...nuestra constitución, eso es una cuestión que tienen que resolver los otros poderes. Nosotros lo que no podemos hacer es largar los chicos a la calle sin averiguar qué pasa. Porque sin averiguar qué pasa lo que estamos haciendo es ofreciendo blancos móviles. Porque hay una cosa que yo creo que todavía no se terminó en Argentina, desgraciadamente, que es el gatillo fácil. Y estos chicos están marcados. Entonces, si nosotros, sin averiguar a dónde pueden ir,